Vamos con este último ejercicio del punto 10, que es ver qué grado de multiplicidad tiene esta raíz en este polinomio. Vamos a hacerlo de la forma más directa. Primero yo verificaría que P de un medio es igual a cero. Voy a calcularlo, o sea, 2 por un medio a la cuarta menos 7 por un medio al cubo más 9 por un medio al cuadrado menos 5 por un medio más 1. Esto es igual a cero. Si hacen las cuentas, eso da cero, así que sabemos que eso es raíz. De todos modos nos están diciendo que es una raíz. Lo que vamos a hacer ahora es dividir este por x menos aquella raíz. Yo voy a buscar de encontrar un polinomio Q de x, que es multiplicado por x menos un medio, más un resto que sea cero. El resto es este valor, el resto de la división por x menos un medio es P de un medio por el teorema de resto. Y voy a buscar este, y en este voy a probar si aquella es raíz. Vamos a ver. Empiezo. 2, menos 7, 9, menos 5 y 1. Divido por x menos un medio, tiene un medio acá, positivo, bajo este 2, perdón, 2. 2 por un medio, 1. Menos 7 más 1, menos 6. Menos 6 por un medio, menos 3. Sumo esto, me da 6. 6 por un medio es 3. Sumo, tengo menos 2. Menos 2 por un medio, menos 1, y el resto es cero. Hasta ahí venimos bien. Este valor coincide con ese. ¿Sí? O sea que mi Q de x es 2x al cubo menos 6x cuadrado más 6x menos 2. Si Q de un medio fuera igual a cero, entonces esto tendría multiplicidad 2 por lo menos. ¿Sí? Aparecería como factor acá y aparecería como factor acá. Ahora, si Q de un medio es distinto de cero, ya la multiplicidad, la multiplicidad es 1. ¿Por qué? Porque hay un único factor, x menos un medio, en esta expresión. ¿Sí? Factoreada. Así que voy a calcular Q de un medio. Q de un medio es 2 por un medio al cubo, menos 6 por un medio al cuadrado, más 6, menos 2. Me queda. Un octavo por 2, un cuarto, menos 6 cuartos, más 6 medios, menos 2. Con un denominador 4, me queda. 1 menos 6, más 12, menos 8. Tengo. 1 más 12, 13, menos 14, menos un cuarto. Y es distinto de cero. O sea que la multiplicidad es 1. Porque ya no puedo factorear este y hacer lo que quede como un polinomio por x menos un medio. Porque el resto, o sea, Q de x, no es igual a un polinomio t de x por x menos un medio, más un resto que sea cero. Porque el resto es un cuarto. ¿Ven? Entonces ya no puedo meter este factor acá, o este factoreo acá y ver que este esté dos veces ese factor. Listo. Ahí estaría el resultado del ejercicio. Vamos a hacerlo ahora usando el polinomio derivado. A ver, el polinomio derivado de P es, este 4 lo bajo multiplicando acá. 2 por 4 por x al cubo. Al 4 le resto 1. Menos 3 por 7, 3 por 7 por x al cuadrado. Más 9 por 2 por x a la 1. ¿Ven que voy restándole 1 a los exponentes? Menos 5. ¿Es el valor de este polinomio en un medio igual a cero? Vamos a completar esto y me queda. 8x al cubo menos 21x al cuadrado más 18x menos 5. Yo me voy a preguntar si este polinomio evaluado en un medio es igual a cero. Si no es igual a cero, no tiene sentido que yo siga. La multiplicidad es 1. ¿Por qué? Habíamos visto que era raíz del polinomio original. Bueno, ¿qué me queda? 8 por 1 medio al cubo menos 21 por 1 medio al cuadrado más 18 por 1 medio menos 5. 1 medio al cubo es 1 octavo, por 8 es 1. Menos 21 sobre 4 más 18 sobre 2 menos 5. Saco como un denominador, 4, 4 menos 21 más 36 menos 20. ¿Cuánto da esto? A ver, 36 y 4, 40 menos 41, me queda menos un cuarto. Y es distinto de cero. Entonces la multiplicidad, si este es el polinomio de orden 1, es el número anterior al orden. Perdón, si este es el polinomio derivado de primer orden, ¿sí? La multiplicidad es ese número de orden del primer polinomio que es distinto de cero. Primer polinomio que es derivado que sea distinto de cero. La multiplicidad es 1. Porque esto es derivado 1 de P de X. Esto es el orden de multiplicidad.